El Servicio de Impuestos Nacionales recordó que las personas naturales de nacionalidad boliviana o extranjeras que no residen en el país pero poseen en Bolivia una fortuna neta mayor de los 30 millones de bolivianos deben pagar el impuesto a las grandes fortunas hasta el viernes 28 de abril. Estos contribuyentes deben pagar el impuesto a las grandes fortunas en dólares estadounidenses mediante una cuenta fiscal que la Administración Tributaria habilitó a través del Banco Central de Bolivia. El procedimiento para efectuar este pago está detallado en la Guía de Referencia para Pagos a través de transferencias interbancarias electrónicas para sujetos pasivos no residentes. Disponible en la página web www.impuestos.gov.bo. El Estado boliviano destinará el monto de la recaudación de este impuesto en obras que beneficiarán a todos los bolivianos en áreas como la salud, educación, infraestructura productiva y otros proyectos, incluidos la inversión pública. Y el pasado 21 de abril en Parotani se logró aprender.